La historia más vendible, la historia más tierna sería el campeonato de Tijuana. Y bueno, por último, nuestro tercer clasificado sería el equipo de Linda Vista. ¿Por qué? Porque como lo dices tú, le están otorgando a esa liga el nombre del torneo nacional por haberlo ganado en 1997, el último equipo mexicano que lo ha hecho y el único después del Monterrey del 57 y 58, el único equipo mexicano que lo ha hecho después de esas fechas gloriosas de allá de hace muchos años. Así que tenemos tres historias muy buenas, Mexicali como el equipo más poderoso, Tijuana como el equipo más con la mejor historia y el equipo de Linda Vista por estar tratando de repetir la historia de 1997. Ya mañana buscaré la historia del granjero que también la deben de tener y bueno, para no dejarlos fuera, mañana la platicaremos porque yo creo que también Ciudad Juárez tiene una historia que contar en este nacional. Definitivamente Héctor, y bueno, pues a nuestros amigos ya estamos por despedirnos, los invitamos para que sintonicen este segundo juego de Liga Oriente, hoy martes se está jugando con Buenos Aires. ¿En qué entrada vamos Héctor? Fíjate que yo tengo que estar acá abajo porque si estoy arriba no te escucharía. Ah, no, sí, por el ruido. Pero debe ser la tercera entrada apenas. Perfecto, lo puede seguir usted en vivo, baseballenlinea.com, una excelente calidad de audio de nuestros amigos ahí en Monterrey y también lo invitamos a que los 365 días del año siga todo lo relacionado con ligas pequeñas a nivel nacional en facebook.com diagonal peloteritos. Visitenos, regálenos un like y manténgase al tanto con noticias de todas las ligas pequeñas en sus diferentes categorías, varonil y femenil, desde Tijuana, Baja California hasta las ligas de la península de Yucatán, todas cubiertas todos los días del año en peloteritos. Facebook.com diagonal peloteritos. Héctor, que tengan muy buenas noches, Héctor. Seguimos en contacto, mañana escuchamos sus avances informativos a lo largo del día aquí en Estéreo 91, 9.15 de la mañana, 10.30, 12 del mediodía, 3.4.30 de la tarde y mañana tendremos un capítulo más de Siguiendo la Liga Oriente en el Nacional de Ligas Pequeñas de 7.30 a 8 de la noche. Héctor, que la pases bonito, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Héctor, que tengas muy buenas noches allá en Monterrey. Son ya las 7.59 a nombre de El Rancho, Su Majestad, El Taco, Papelería Laredo, Sorba, los originales en Laredo, Texas y nuestros amigos de Agua y Hielo Sarita. Gracias por su sintonía, siga en Estéreo 91 porque la noche es tuya. Con nuestros amigos de Arcanaza estamos a punto de iniciar. Pásenla bonito, muy buenas noches. Estéreo 91, una buena costumbre en el béisbol presentó Siguiendo a la Liga Oriente con Héctor Bencomo A nombre de Sorba, los originales, Papelería Laredo, Agua y Hielo Sarita y El Rancho, Su Majestad, El Taco, mil gracias por su sintonía y muy buenas noches. Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Estéreo 91 X, H, N, O, E FM 91.3 Estéreo 91 Con 50.000 watts de potencia Radio Desde Venustiano Carranza, número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo, Tamaulitas Nuevo Laredo, Tamaulitas Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Polonia Juárez Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Estéreo 91 Estamos en La noche es tuya No te vayas Muy buenas tardes, noches, gracias por estar con nosotros Esta es la noche es tuya Hoy es martes Martes 8 de julio del 2014 Y estamos en el programa número 132 Muy contentos de estar aquí con ustedes Hoy no hubo tanto sol en la espalda Ahora sí estamos nubladitos Está, digo, no siempre hablamos del clima, ¿verdad? Pero es que está en serio Como cambiando mucho Ah, con invitados en el estudio Muchas gracias por estar con nosotros Y como siempre empezamos saludando, señor Giorgi Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a este gran programa Qué bueno que decidieron una vez más acompañarnos Pero vemos que hoy aprendamos algo nuevo Bienvenidos Muchísimas gracias Y acá está con el tío Camarada Muy buenas noches, tengan todos ustedes Un placer estar nuevamente con todos ustedes Espero que nos estén escuchando Y que se entretengan bastante con este programa La noche es tuya Muchísimas gracias, Maggie Muy buenas noches a todos Bienvenidos a la noche es tuya Muchísimas gracias, Patita Muy buenas noches Gracias por acompañarnos Y bienvenidos al programa Gracias, Patita Ahora sí encontramos el lipstick Ah, ok Sí, ya, este Ay, iba a ser un misterio Ay, perdón Lo que pasa es que quería empezar Es un misterio Sigue siendo un misterio Lo que pasa es que quería Sigue siendo un misterio Ajá Lo que, o sea, lo confundimos porque es el fondo musical El lipstick Y fíjate que me encontré Ok Una versión de 1952 O sea, que no creas que Que la Alejandra Este Es muy novedosa Muy perfectamente Muy bien Ahí la vamos a tener de fondito El señor Pepe está Aquí estamos Aquí estamos, don Arturo Por todo tu cuerpo Muy bien Sí, sí, te escucho Adelante Muy bien, ¿no? Aquí estamos Listos, montados y armados Buenas noches a toda la gente Que nos está escuchando Desde su casa Su radio en el carro Donde esté Muy buenas noches Bienvenidos a La misión 132 Ya, señor Ya Va que vuela De veras Y este Ya el primer semestre De este De este año También Ya se fue Y no lo ve uno Más que a diario Ya para cuando acuerdas Ya está en la mitad del año Aquí encima Yo creo que ya debemos De empezar a A planear la posada Ni una vez Así es Para que no nos agarre Con la Con los dedos en la mano En la puerta Ok, don Pepe Ahí va a estar Aquí vamos a estar, señor Muy bien Muchísimas gracias Aquí estamos Perfecto Bueno, pues vamos a Para empezar Pues ya Este Saludando el tema de ahora Vamos a hablar De los Zeppelin Está interesante El tema Vamos a ver Qué más aprendemos Hay varias cosas Ahí Se nos quedó Lo del transiberiano Lo vamos a A platicar También Don Manuel Horta Allá en En el Estéreo 91 Muchísimas gracias Por estar ahí En los controles Y si quieres Maggie Empezamos con filosofía Para después ir Con nuestros amigos De allá del Perú Pero como tú me digas Sí, claro No, no, no O sea No es de fuerza Tú dime Aquí lo arreglamos Ya sabes Sí Sí, sí sé Muy bien Vamos a ver ¿Lista? Filosofía y letras De Maggie Y dice así La palabra de la noche Forajido Delincuente que abandona Sus lugares habituales Para no ser alcanzado Por la justicia Mira Las ciudades medievales Construyeron un recurso De defensa Para la gente Que quería verse libre De invasores extranjeros Malhechores O saqueadores Se formaron alrededor De los castillos Como una manera De contar con la protección De los señores Y también En los cruces De caminos Por donde circulaba Mercancía Que se convertía En pretexto Para ferias Desde la alta edad media Y en algunos casos Hasta la primera mitad Del siglo XIX Las ciudades Tenían límites Perfectamente definidos En general Estaban amuralladas De tal forma Que no permitía Entrar en ellas Sin la Aquiciencia De los guardias Que la protegían Ese límite Se llamaba Ejido Y sus restos Aún subsisten En algunas ciudades Modernas Ejido Proviene de Exire Salir Verbo formado Del antiguo Vocablo latino Éxitus Salida Que también Encontramos En el inglés Exit Con el mismo Significado Los fugitivos De la justicia Solían escapar Hacia donde La jurisdicción De las autoridades Urbanas No pudieran Alcanzarlos Y se iban A vivir Fuera del ejido Eran los Fora Éxido O Fora Axidos Fora Hido Latín De la noche Forma Bonum Fragile Es La belleza Es un bien Frágil Ovidio Píldoras Gramaticales ¿Eres un Sinvergüenza Todo junto O un Sinvergüenza La frase Tiene significados Diferentes Sinvergüenza Todo junto Lo utilizaremos Si queremos calificar A alguien de Pícaro Fribón O descarado En cambio Sinvergüenza Tiene un significado Diferente Y explica El modo En que se realiza Una acción Equivale a Sin pudor O sin recato Observa la diferencia Entre Se comportó Como un Sinvergüenza Y Se comportó Sinvergüenza Seguimos confundidos Pero más o menos Si te dicen Que eres un Sinvergüenza Es que eres un Pícaro Bribón Muy bien O si te dicen Que haces algo Sinvergüenza Es que no tienes Pudor Ok Digo Bueno Perfectamente Está bien Si Ándale Sinvergüenza Ándale Si Es un Sinvergüenza Se acabó la comida Bueno Ok El apellido De la noche Es Fernández Se trata De un apellido Patronómico Derivado De Fernán Fernando Hernán O Hernando Por lo que no existe Un origen Único Común Diversas ramas De este apellido Se desempeñaron En las reales Cancillerías Y en órdenes Militares Españolas Esto fue Filosofía Y letras De Maggie Por su atención Gracias Muy bien Maggie Thank you Los que lo pueden ver En el web Este es un Standing ovation O sea Muy bien Maggie Y bueno Ya que estamos En lo mismo Para ver Que fue lo que pasó Un día como hoy Pero por nuestros Amigos de allá Del Perú RPP Tú me dices Para que nuestros amigos En el web También Aquí estoy Cualquier día de estos Nos contesta Sí Yo me espero Listo Una Dos Tres Un día como hoy 8 de julio En 1538 Es ejecutado Es ejecutado En el Cusco Diego de Almagro Que con Francisco Pizarro Y Hernando De Luque Fuera uno de los Tres socios De la conquista Después de crecientes Fricciones entre Pizarro Y Almagro Que se agudizan Cuando Almagro Regresa derrotado De su intento De conquistar Chile Estalla la guerra Entre ambos Luego de algunos Reveses iniciales Los hermanos Hernando Y Gonzalo Pizarro Logran derrotar Almagro En la batalla De las Salinas Y lo ejecutan Sin esperar Recibir la autorización Para hacerlo De su hermano mayor Francisco Pizarro Casi cien años Más tarde Un día como hoy En 1621 Nace en Chateau Thierry, Francia El escritor Y poeta Jean de la Fontaine Habiendo cultivado Diversos géneros literarios Como el cuento La novela Y la poesía Fontaine resulta Mayormente conocido Como escritor de fábulas Ese género literario Que presenta Una breve historia En la que animales Asumen comportamientos humanos Y que cuyo relato Deja una enseñanza O moraleja Entre las más famosas Fábulas de Fontaine Están sus adaptaciones De La cigarra Y la hormiga Y El león Y el ratón Esto sucedió Un 8 de julio Un día como hoy La noche es tuya Ahí está Y un día como hoy Pero dentro de 4 años Van a decir Hoy golearon a Brasil Nomás 7 Hubieran sido 8 O más Pero El tema ni tocarlo ¿Duele mucho? ¿Por qué no? Porque perdí en la quiniela Y el otro Y el otro que traes Es Solán De verdad No Nada más tenía Brasil Nada más Brasil Brasil y Chile En esta quiniela Pues mira Qué coincidencias Pues sí Casualmente Casualmente Pues sí Dentro de 4 años Y si todo va bien Y estamos todavía aquí Vamos a estar Leyendo esa efeméride Dentro de 4 años El goleado Sí La goleada De Brasil Será la única En la historia De los mundiales De Brasil No Brasil ya Pero ya hace unos años Creo que por el 1920 Le metieron 6 goles Pero Uruguay Uruguay Sí Uruguay Le metió 6 goles A 0 En la misma diferencia Que el día de hoy 6 a 0 7 a 1 Porque metió El del honor ¿Verdad? Por ahí Así es Oscar ¿Quién fue el del gol De Brasil? Oscar Sí parece que sí Nada más fíjate Que hice el cálculo Ahí rápidamente Y dije A ver Gol por cada 20 25 pasos Está bien Estaba la raza Ahí en En los Facebook De que Adelante Bracito Gol No Si se puede Gol No importa Gol O sea Fui al baño Gol Me senté Gol Oye Bueno Estuvo muy apretado El juego No Y hubo quien quería Que se fueron a tiempo Dijo No hombre Si se van a penales Ahí sí De veras Alemania es buenísimo Y ahora Ahora lo bueno Es de que Por ahí se va a olvidar Un poquito El de No era penal Ahora sí Fue goleada No Ahí pusieron Preferible Un no era penal A una goleada Es un 7-1 Es una nueva tragedia Para Brasil Sí Una nueva tragedia Aparte del Maracanazo ¿Dónde fue el juego? No sé La verdad no tengo Maracanazo ¿Cómo estaba ¿Cómo se llama el pueblo? Bueno ahorita Ahorita lo sacamos ahí Este Sí Pues efectivamente Ya ahorita están los disturbios A todo lo que da ¿En Río de Janeiro ¿En Río de Janeiro era el estadio? No 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 Ahorita lo sacamos Y si no Pepe ¿Dónde fue el juego de Brasil? Ahorita nos dices Ahorita Están quemando autobuses Ah yo pensé que estaban quemando al técnico Pues no O sea no sería mala idea ¿Por qué salió corriendo? Mira yo si fuera el colombiano Que lesionó a Neymar Porque por ahí van a decir Que fue por eso No No Con soy Neymar Me dan una bailada Un autogol ¿Te acuerdas? Sí Bueno Fue en su país Acá las leyes van a querer También darle en la torre A este colombiano Pero van a ser los brasileños Sí No los colombianos Ya ves que de hecho En la cuestión política Decían que iba a estar terrible Si perdía Brasil Sí No va a estar Pero no perdió Súper perdió No dejó ni una duda ¿Me entiendes? Ni las manos metió Pobrecitos ¿Cómo? Mineira Mineira Sí Fue un mineirazo Un mineirazo Mineirazo Hasta eso lo dejaron difícil Para poderlo vacilar Pero bueno Ni hablar Pues ahí está Lo que traíamos La duda De que había compromiso De que iban a hacer Como diera lugar A que ganara Brasil Pues que llegara la final A ver si nos Al rato Si se comunica Don Oscar Para que nos haga Una crónica Una crónica Una crónica Don Oscar Aparte de que Está El Parece ser que fue Una buena actuación ¿No? Del árbitro mexicano Chiquirácula Muy buena actuación Pero pues si no Marco no pudo Yo creo ¿No? Pues pudo los goles No pues es que Se le escapó Se le escapó Un penalti ¿No tío? Pues no sé si sería No sería penalti ¿De qué lado? No fue porque no lo marcó ¿Verdad? De la Alemania Le perdonó uno a Brasil Bueno no pues es que No pues es que Los mismos brasileños Le han de haber dicho Así déjalo Así déjalo No pasa nada Era demasiada la masacre Como para Y la otra que vi yo A mi muy particular Punto de vista Es que Fomentó un poquito El roce Nada más que los alemanes Como iban bastante holgaditos Se comportaron Pero si hubo dos o tres Ahí no me olvides De los brasileños Contra los alemanes De ardidos De ardidos Antes no fue más Ya fue después De la goliza Si todo fue Se comportaron bien los alemanes Si todo fue después Del primer tiempo Pues si estaban ya Con la desesperación Aprendiendo de los holandeses Se dejaron caer Varias veces Tres o cuatro veces Inclusive los alemanes Dijeron Oye Haz algo O sea Tres o cuatro veces Dejándose caer Para tratar de buscar Un penal Clavados Ahí sí Ahí sí le hubieran podido Dar una amarilla Pero no Ya era mucho La verdad es que Van a hacer garras Al entrenador A Felipao Por las De los jugadores Que mandó llamar Para la selección Dejó muchos Fuera de la selección Que deberían de haber estado Como Kaká Como Ronaldinho De veras Sí Sí O sea Dejó muchas estrellitas Fuera Y metió Chamacos O sea Más Se fue Lo que le pasó A Hugo Se fue por la juventud Más que por la experiencia Como que se sintió Que giraba así Como que todo el equipo En torno a este señor Neymar ¿No? O sea Neymar Sí Pero Y realmente no No este Neymar como que era No enseñó gran cosa A eso me refiero O sea Como que giró en torno A este jugador Todo Sí Qué lástima La verdad es que Alemania jugó muy bien Los Los Hizo garras Los hizo garras Y así juega Así juega Alemania O Hoy Alemania dio cátedra de fútbol Y Brasil jugó De plano Así se vio así como Que sí me dieron una buena lana Y que metan todos los goles Que sea Brasil no jugó No Ahí está la cosa Brasil no jugó No Pero como El primer tiempo Andaban caminando Es la pregunta Brasil Digo Alemania así juega Como para que Alemania siempre juega igual Pero Brasil Es que nunca mostró juego En todo el mundial Brasil En realidad Pero como para 7 goles Tío Si estuvo muy Pues es que no había enfrentado Un rival de de veras ¿Me entiendes? Ay qué pasó ¿Qué pasó Pepe? Vamos A mí me parece Que hoy Alemania No era penal No era penal Fue exenso de verdad Alemania Hoy en particular Siempre ha jugado muy bien Durante todo el mundial Ha demostrado un nivel de juego Muy gran Muy alto Pero hoy en particular Hoy en particular Demostró un orden Impresionante Demostró toque Demostró organización Demostró Contundencia Y la contundencia No se hizo para atrás A pesar de que era El dueño del estadio Brasil Nunca se echó para atrás Y yo entrando Les perdonó un gol De ese muchacho Que el último El octavo Que lo falla Garrafalmente Pero nunca se echó para atrás A pesar de que estaban jugando Contra Brasil No le tuvieron el respeto De decir Bueno pues ya le llevo cinco Ya este para atrás Saca jugadores Todos se fueron Y le metieron el gol Y le metieron el gol al portero Y el portero se enojó Sí Quería quedar cero O sea Están concentrados Esos muchachos Y Brasil Definitivamente No mostró Alemania Pero no lucharon Pero no lucharon A lo mejor ahora Ahora se conjugaron Las dos cosas Alemania jugó Perfectamente bien Y Brasil Permitió que se luciera O sea Así Fueron las dos Las dos cosas juntos Yo escuché un comentario Alguien me hizo un comentario Que El técnico Filipao Estaba así como que Muy muy tranquilo Muy como que Pasara lo que pasara No me importa O sea Como muy No pues es que se dio cuenta Luego luego En el primer tiempo Ya para los 30 minutos Ya estaban perdidos No 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 Antes de que fueran cinco goles Antes Le dio un regalito A este A Lou Le dio un regalito Le dio una bolsita Yo creo que le dio Todo el plan técnico Le dio una bolsita Le dio un regalito Antes del juego Pues algo pasó Porque Han de ser unas piedras O sea La buena suerte Brasil salió a caminar El primer tiempo A caminar Y este No le echaron ganas Pues no sé Pensaron que con el puro nombre Iban a ganar Y Por estar De De En su ciudad En su país Y no A Alemania les demostró Que Sirvió Sirvió para que se Se luciera Este Alemania Y la gente Lo disfrutó Bastante Porque además De hecho Sobre todo los alemanes Todo lo que llevaba el torneo Hasta esta altura Realmente Brasil Todos Contra todos los equipos Que jugó No ventanearon Muy apenas Porque efectivamente No mostró Un nivel como los Anteriores mundiales Como se supone Que debe de traer El nivel Brasil Muy bien Y Closes Y Closes Se convirtió En el goleador Más grande De todos los mundiales Ah ya metió ¿Cuántos metió? Metió Y hasta Pasó a Ronaldo Hasta eso le arrebataron A Brasil Ya le había quitado A Ronaldo Desde el anterior juego ¿No? No Adelante Buenas tardes Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Muy bien Gracias ¿Quién habla? Habla Oscar Alvarado ¿Cómo ha estado? Muy bien Don Oscar Oiga Pues estoy esperando A ver Primero que nada Buenas noches A ustedes Y a toda la radio Audiencia Esperando que tengan Una excelente Tarde noche Pues yo estoy esperando A ver Quien dice De todos ustedes Es que Brasil Ya no tiene La magia Al momento de jugar Yo me acuerdo De chamaco No veía nada Del partido De los mundiales Digo A mí me gusta más ver No sé Los Yankees Contra los Medias Rojas Me gusta más El béisbol Me gusta ver Cuando juegan Los Tigres de Detroit Contra los Indios De Cleveland Eso El fútbol A mí Me desespera mucho No sé Pero Pero Cuando jugaba Brasil Era mi Era mi Era mi momento Del mundial Ganaron o perdieron Mira Porque tenían Esa forma De mover el balón Como si estuvieran Bailando Sí Era lo de ellos Que era como si estuvieran Haciendo mensos A los A los A los contrincantes Como que Te la doy Te la doy Y se la pasaban Al otro Y una cosa Maravillosa Un ángel Un ángel Que tenían Todos En conjunto E individualmente Así es Este Bailaban con el balón En el mundial pasado Y muy particularmente En este mundial Los veo jugando Muy automáticos Muy Sin la magia Como dices Sin la magia Perdedor en el toque Sin eso que Nadie se esperaba Sin eso que 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 Un fútbol Único Va Va a dar Este Partido No el mundial Este partido Le va a dar A programas Deportivos Bastante Que Estudiar Y a ver Que fue Lo que Pasó Los analistas Con esto Tienen Para dentro De cuatro Años Ver a ver Que No Se lo van A comer Vivo Así es Se lo van A comer Vivo Y este Pero como Quiera que Sea Digo La tradición Futbolera De Brasil Sigue siendo Brasil Aquí En China Si Si les dejan Pueblo Porque ahorita Lo están Quemando Todo Pues Dios quiera Que no les hagan Nada A sus chavos Porque Después de todo Ellos son Producto De 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 Esperemos Para el Próximo Mundial Ya sea Otra Historia Si Volver A ver La Magia De La Magia De Brasil Así es Que Tengan Buenas Noche Igualmente Don Oscar Muchísimas Gracias Buenas Tardes Pues Así como Vamos Un Corte Estamos En La Noche Es Tuya No Te Vayas Estéreo 91 Una Buena Costume En Radio X H N U F 91 Desayuno Con 50 Mil W De Potencia Desde Beniciano Canza Número 3155 En El Igual Nuevo Laredo De Mordito Es Que No 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 Tenía Cámara José Mi Gerente De Beniciano Y a 20 Personas Y a un Más Aquí Me compro Los Computadores Empresas Formales Como Tétero Y Teneran Entregos Y bienestar Para todos Tú También Puedes Hacerlo Entra A Yo Medecidí Punto Com CIRC Radio Y Televisión Mexicanos Consejo De la Comunicación Voz De las Empresas Conviértete En un Donador Altruista De Sangre Con Tu Apoyo Salvaremos Muchas Vidas México Está En tus Oídos Y En la Hora Nacional Les diremos Cómo Ser Un Donador Altruista De Sangre Todos Los Detalles De La Película Mexicana Paraíso Y En la Música Carlos Rivera Domingo Díaz De La Noche En la Hora Nacional Con Iliana Rodríguez Y Pepe Campa Esta Es Una Producción de RTC De Secretaría De Gobernación Gobierno De La República Nuestros Pueblos Indígenas Tienen Derecho A La Identidad A Defender Sus Tradiciones Y Su Lengua A La Salud A Las Mismas Oportunidades De Educación A Mejorar Las Condiciones De Sus Comunidades Al Bienestar A Ser Tomados En Cuenta En La CNDH La Defensa De Tus Derechos Humanos Es Nuestra Razón De Ser Comisión Nacional De Los Derechos Humanos Oiga Les di Mis Datos Para Describir A Mijo En Esta Escuela Y Ahora Me Llaman Ofreciendo Uniformes Computadoras Libros No Autodesk Usaran Mis Datos Para Otro Fin Si Descubres Que han Usado Mal Tus Datos Personales Reclama A Quien Se Lo Triste Tienes Derecho A Exigirles Que Los Respeten Si No Te Hicieran Caso Acude Al I Así Declaro Como Con Veras Y Pazanas Tus Tantos Son Solo Tuyos Y El Vite Lo Garantiza Nuevo Laredo Ejemplo En Tama Olipas Todos Unidos Por Nuestra Gran Ciudad Nuevo Laredo Ejemplo En Tama Olipas Juntos Hacemos El Cambio De Verdad Nuevo Laredo Ejemplo En Tama Olipas Paz En Tama Olipas Todos Hacemos La Democracia Gracias Qué bueno Que fuiste A votar Gracias Por ser Funcionario De Casillas Gracias Por participar Como Consejero Electoral Gracias Por participar Como Capacitador Electoral Gracias Por ser Observador Electoral Gracias Por tu Participación En Tama Olipas Todos Hacemos La Democracia Instituto Electoral De Tamaulipas No Puedes Dormir Aprovecha La Noche Es Tuya Acompáñanos Río Grande Plaza Hotel Laredo Texas Quédate Donde Está La Diversión Instálate En Sus Amplias Habitaciones Y Disfruta De La Mejor Vista De Los Dos Laredos Tan Cerca De México Que Casi Puedes Tocar Estamos Ubicados En El One South Main Avenue De Laredo Texas Reserva Al 956 722 2411 Ven al Tower Club Juega Come Bebe Y Diviértete Tower Club Come to play Ven a jugar Estamos Estamos de Regreso Ya Muchísimas Gracias Pues Si Con La Novedad Pues No Podíamos Empezar Sin Sin Comentar Lo De Lo De Brasil Como Les Dijimos Tenemos Invitados En El Estudio Nos Da Muchísimo Muchísimo Gusto Para Empezar Porque Este Era el Estudio Más Grande Del Mundo Nunca Se Había Llenado Ahora Si Y Aparte Estamos O Seis Siete Ocho Nueve Diez Y Ahorita Estaba Este Roy Para Once Personas El Estudio Como Quiera Que Sea Nunca Había Estado A su Máxima Capacidad Como Parecía El Juego De Brasil No Vamos A A Presentar A Nuestros Invitados Que Aparte Te Digo Nos Da Muchísimo Muchísimo Gusto Que Estén Aquí Con Nosotros Y Presentando Una Nueva Para Nosotros Corriente De Música Los Border Boys Todos De Tenemos Un CD De Ellos Ahorita Vamos A Platicar Border Boys Es Música Rap Compuesta Hip Hop Rap All The Music For The People Música Con Mucho Ánimo Mucho Ambiente Y Somos Un Grupo Con Mucho Mucho Talento Número Dos Señor Georgie Vamos A Tenerlo Ahí De De Fondito Ahí Ahí se Ahí se Oye Oye Y Esos Movimientos O sea Obviamente Yo tengo La cadencia Que se le vio A los A los Brasileños Ahora Tengo dos Pies Izquierdos No Agarro Agarro Unas maracas Y las desafino O sea Andale Andale Más gracia Que un Pingüino Quiero que sepas Pero Empiezas a oír Como dices tú Los beats Es esto Y ve uno A toda la gente Y se empieza A mover Y se ve a todo Dar Y como que están Como de goma Y eso Pero porque no Se le da a un Hombre Pero bueno Oye Las letras De quien son Las letras En esta canción Soy yo Eres tú Yo me voy por Dranksta Dranksta Si Alright Y tú eres Yo me voy por Danny E Danny E Yo me voy por Mario Mario Entonces si Así no me pueden Mario Y pues Estamos ya Un parte del grupo Border Boys Y muchas gracias A ustedes Por tener Al contrario Esta noche Hola que tal Buenas noches A mi me apodan El Pobre Oje Mucho gusto Gracias por tenerlos Aquí La noche Es tuya I mean Thank you For having us Here I go By the name Of Drank Rains down For the Border Boys In the studio We live And direct What's up y'all My name is Fresh I'm the producer Here for the Border Boys Check us out Fresh Records Production Facebook.com We'll be there Posting up new stuff Every day Perfect Fresh Fíjate Con PH Fresh Ándale PH Y es el más Fresh que traen Verdad Es el más Fresco Es el más Nuevo Fresh out the oven Oye Y dices que el grupo Más o menos Cinco años Yeah We have approximately Like five years Cinco años We've been doing this For way way back In the day Since we were kids In high school En la escuela We started off Nomás como niños Con un sueño With a dream And from there We took it off We started Mostly like a hobby Como un hobby And now We're all over Texas We're in Corpitos Shout out to Bugsy Bugs He's the guy That probably sold One CD to you guys Or tried to sell you One CD And we've been San Antonio Houston We have a show On 26th and Dallas Sunday we did The arena The radio Energy arena It was a real Real nice performance We had a major crowd And the movement Just keeps on growing And growing Perfecto ¿Y aquí en el centro Dijiste que habían estado También? We did We did a show En el Dog Out Sí Sí ¿Y qué tanta gente Va? There's a local Hip-hop scene There I don't know If Drankster wants To go ahead And So go ahead Sí Ahí en el Dog Era Pues era la primera vez Que hemos ido ahí Nos invitaron A un otro local Otro rappers Del local Aquí Ahí estábamos Y Pues estábamos Había bastantita gente Como que era Estaba llenito afuera Era afuera Lo hicimos afuera No Estaba bueno Ahí Como que era Muy buen ambiente El lugar este Donde estaba antes El Ginny Jungle No lo están usando Para presentación de grupos No han ido ustedes ahí A ver si después Preguntamos Porque vimos de repente Que estaba la pura fachada Pero adentro nada Y van Creo que escuché O leímos en algún lado Que lo van a usar Para presentaciones A ver si después Los vemos ahí Eso sería genial Bastante espacio Ahora Este Las preguntas son tontas Porque para mí La música es de este tipo Nueva Ustedes van y se presentan Y son los que llevan Los aparatos esos De los dos discos ¿Ese es el DJ? Bien Entonces tú Produces los beats La música y eso Y ustedes cantan Exactamente A ver cómo es También tenemos Otro amigo Sammy He goes by the name Of Samples We're the DJs And producers And we Every day We're in the studio We're just making beats New beats For these guys And hopefully soon We'll be having Our individual EPs Of individual albums Muy bien Excelente Ahora Esto cuando las presentaciones Son en vivo Tú ya tienes Todo eso ya preparado ¿Verdad? Y luego ya ustedes Pues Hacen los mix Y ahí cantan En vivo Pero Pero mucho es Este Improvisación ¿Verdad? Sí Es pura improvisación También Y pues a veces Si nos ponemos A escribir Como quiera Porque pues Uno Oye el beat Y te da Y no quieres escribir Sí porque Sí porque mucho Lo que yo entiendo Es que parte De este género Es precisamente Eso La improvisación De ir hilando Las palabras Y con un mensaje Dependiendo El tema Dependiendo lo que quieran Este De alguna manera decir Porque yo sé Que lo hacen mucho Por ejemplo Cuando es Por apoyar a algo Como por este Darle fuerza A alguna situación O por ejemplo Yo escuchaba ayer En YouTube Un par de jóvenes Que se dedicaron A esto Y estaban en el programa Este de America Go Tal En alguno de esos Y era un niño Que él dijo Bueno yo en la escuela Me maltrataban Era mucho bullying Le hacían Y entonces Él empezó A escribir En base a eso Que a él Lo molestaban Y su amigo Aparte de que Él cantaba Él Hacía la letra Y la verdad A mí me pareció Muy agradable Porque además El mensaje Como para una Este Campaña Digamos En apoyo A ese tipo De campañas El evitar El bullying Y me imagino Que Tiene mucho que ver Eso verdad Que ayuden Y apoyen Ciertas situaciones Y ahorita que dice De bullying También tuvimos En Dust to Dawn A soportar Es una causa Que para Awareness Bullying awareness Ahí Porque es algo Que pasa En cualquiera Partes Y estamos ahí Para apoyar El movimiento Ese Es mucha La gente Que lo sigue Ahora otra cosa Que no hemos mencionado Todos ustedes Son de Laredo Exactamente De Laredo, Texas Es el pueblo Y para el pueblo Eso es bien importante Porque eso es lo que Se está tratando De hacer De promover Lo que es El talento local Y como estaba diciendo Georgie Si escribes algo Pero la mayoría De las veces Cuando van Y depende del tema Y lo que vean Ahí empiezan ustedes A darle Lo que se les vaya Hay muchos Que ya Tienen unas buenas Improvesiones Como se les dice En freestyle Y todo Que ya los tienen En mente Hay otros Que prefieren Escribir Y todo Y pues les sale Más en la mente Porque tienen Más chance De ver Y todo De crear Mi preferencia Mi preferencia A mi es escribir No estoy muy bueno En freestyle Pero pues La música Para mi Para varios De mis compañeros Es un arte Un arte No es como Se mire O como se escuche Es como te haga sentir A veces oemos el beat Y lo que es La emoción Los sentidos Las expresiones Que sentimos De ahí viene la música Es pura música de cora Ahora Escuchando el disco Es inglés y español ¿Verdad? Exactamente Lo que vimos aquí Magui ¿Te acuerdas aquí abajo Lo que hicieron una vez Que para nosotros Los mexicanos Son las coplas Están Que tú dices una cosa Y el otro Contesta Lo hace rima Lo hace rima ¿Sí? Lo hace rima Sí, pero es como Pero es como Exacto Como Battle Sí, es un freestyle Battle Ok Porque en realidad Es uno y uno Ahora cuando ustedes Empiezan Llegan a un lugar Y se están presentando Y alguien Siente diferente Y estás improvisando Cuando hay que entrar ¿Entran algunos A la misma vez? O es Es uno y uno Es uno y uno Correct Ok Y una sola canción Cantas un pedazo Y luego entra alguien O la canción completa Es una sola Depende de las barras También como se les dicen Bars Ok Como tienes cuatro Y luego sigue el otro Y luego cuatro barras Entonces en eso Entonces en eso sí están organizados Ahí sí hay organización Fíjate que volviendo a lo que les comentaba Estos dos jóvenes Uno canta una melodía Un estribillo digamos Como cualquier canción De manera normal Pero el otro joven El otro muchacho Hacia lo que es La forma del rap ¿Verdad? El que es más fraseado Más platicado prácticamente A más A que sea cantado Pero obviamente Esa mezcla Esa combinación Se oye Si tú escuchas Ahorita estoy aquí Viendo el fondo Se oye una canción Pero de repente Se oye el Lo platicadito Exactamente Exactamente El tema Ahora Cuando los invitan a ustedes A presentarse Ven ustedes A ver De qué tipo es la presentación Para preparar ustedes Los temas Son sus temas Y van y los Los tocan en todos lados Usually it depends On the show Como last time We did the Dust to Dawn That was To prevent bullying And it was a good cause So we did that And we came Real organized And then We had like A little speech To tell the people To stop bullying Because you know That's a big situation All over the world Not only here In Laredo It's just It's gotten out of hand And people are Actually dying You know Little kids Are getting hurt So When we did that show We went organized And we talked To the kids There was a lot of kids And we explained Bullying's not cool So we tried To put it out there And push it So they'll think Bullying's not cool Perfecto ¿Han hecho alguna Canción Que hable del bullying? We do But we don't have it Right now It's for the next mixtape All right Yeah And when we get A hand of it We'll go ahead And put it on The station first Perfect Muy bien Oye Y cuando van A lugares ahí Ya hay gente Que van a ver Nada más A Border Boys Los fans Los fans Los fans No van a ser Como Brasil No, no, no Muy bien Y bueno ¿Qué planes hay? ¿Dónde va a haber Presentaciones? ¿Qué les dicen? ¿A dónde van? De hecho, ahorita tenemos un show Allá Pues como le había comentado A mi amigo Drake Va a andar Ahorita en el 26 Vamos a ir Es un car show Vamos a estar Ok Vamos a tener todos Nuestros discos Camisas Postures Perfecto Y pues ojalá Nos vaya bien allá Ojalá tengamos Unos fanáticos De repente Claro que sí Pero pues hayan Andado moviendo La red Sí 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 hay mucha gente Que les gusta Mucho este género Yo me imagino Que sí En los lugares Donde se presentan Sobre todo Si hay alguien Que ya los conoce Pues Va y trae más gente Porque Sí es un género Así como que Sobre todo la juventud Ahorita Está así como Bueno de un tiempo Para acá Y habemos algunos Que realmente Yo lo entiendo En el sentido De que Trato más bien De entenderlo De lo que se trata Pero no es algo Que a mí Yo diga Ah sí Pues es así Ya sé No la verdad Sí que vas a estarlo Escuchando todo el tiempo Pero Ustedes tenían una opción Es un estilo Libre Se usan Todo tipo De palabras Esa es otra cosa Si ustedes son invitados A un evento Como el bullying Donde van a ir niños De 8, 10, 11, 12 años Que ya sabemos Que la mayoría Ellos saben más palabras Que nosotros Pero La idea es esa Hay manera De Que lo que ustedes Cantan Lo puedan hacer Soft Para ese tipo de público Sí De hecho También tenemos Soft Y tenemos también Pues que se muestra De maldiciones Sí, sí, sí Sí oí varias Maldición Maldición Son historias Y sobre todo Es prácticamente Totalmente urbano Vaya cuestiones De la calle A chameleonera Que ganó Un Grammy Y Beyoncé Y todas esas personas Laredo Necesita Alguien Este es un mensaje Soy Arturo Castro Ellos no piensan Igual que yo Esta es mi opinión Lo vemos A diario Sales de aquí Y todo sucede De San Antonio Para allá Todo es posible Aquí Todo el mundo Se mete el pie No dejan Pues es tú ¿Cómo es posible Que aquí haya Ocho meses de calor Y no hay un parque de aguas? Y vemos A gente que tiene El dinero para hacerlo Dijo Pero si no es uno Es otro Entonces no te dejan hacerlo Y entonces Con la música Con ustedes Va a llegar el momento En que se desesperen Y se van a ir a hacer Algo a otra parte O quieren ser Los primeros stars De aquí de Laredo Pues queremos hacer De aquí Laredo Y vamos a hacer Primero Nuestra meta Y de buena Como usted lo puso Lo que nos hace falta aquí Es balance de cultura Todos Miren lo que miran En la televisión Y quieren hacer eso En realidad Debemos De expresar Los movimientos De aquí De nuestro pueblo Tenemos De estar más unidos A promover Nuestra ciudad No a promover Las ciudades de otros Tenemos que mantener La cultura Déjame te comento Algo que nos llamó Mucho la atención Y que sepa La gente Cómo dimos Con ustedes Estábamos comiendo En un restaurante Comida rápida Y los vimos llegar Cuando los vimos Bajar del carro Yo agarré la cartera Y la puse en mis zapatos Oye Oye Los juzgó Sí, no, no Le dije Magui Sí, los zapatos Sí Le dije Magui Lo que te puedas apretar ¿Me entiendes? Oye Arturo Pero lo entran Y empiezan a hablar Con la gente Conozco Mira, Pepe fue a la escuela Es el único que terminó La escuela de nosotros Y no No, no No sé O sea Se Ustedes fueron Y hablaron con la gente Con mucha educación La gente los escuchó Vi que les compraron Un disco O sea Es muy diferente La idea que todos tenemos De los motociclistas De los raperos De la gente que nada más Vemos como pantalla Pero en realidad No dan oportunidad De saber quiénes son O cómo son Entonces para mí Fue una agradable sorpresa El rap es algo que La verdad Ni oportunidad Me hubiera dado yo Para Para escucharlo O probarlo O entenderlo Como dice Georgie No lo entiendo Ahorita que lo dice Son nuestras historias Es una forma de contar La vida urbana Pregunta Todos ustedes son De barrio O hay algún rico Tiene uno que sufrirla Para poder hacer canciones así Yo soy la ladrillera Eso Yo el santo niño Uy el holy baby Aquí es del cuatro Alias el tonto Yo también vengo allá De sur Allá del santo niño Allá del santo baby Santa Rita Oye este El de la ladrillera Que no es el Cantarranas Yo soy de Cantarranas Tú No Nosotros somos del sur Yo soy de Cantarranas Slash los amores So I hold it down For my people there Y Fresh Y yo también Y de hecho Un saludito Para Cantarranas Para el Westside A ver si lo conoces Fresh Dora Mike Smith Si Si lo conoces Si la conoces Si Ahí está nuestro hijo El productor Si saludos Gracias por Por llamar Gracias por estar Oyéndonos Y viéndonos Échale un grito Primo Yo tengo una pregunta Send money Tengo una pregunta Para ustedes Ustedes se conocieron En alguna parte Escuela Que son de barrios Diferentes Si Bueno Yo me conozco Con Drake Me conozco Y con Tron Farge Nos conocemos ya Desde chiquito Nosotros hemos estado En una escuela Aquí en la Martín De Martín Yeah I had a dream Since I was a kid I've been doing this Since elementary Desde que estaba chiquito You know Cantaba Yo siempre I grew up Listening to Michael Jackson Yo siempre cantaba En el espejo Yo quería ser como Michael Jackson You know Back in the day Because I was a little kid Pero tienes Cuando Michael Jackson Era de color ¿Verdad? De color Si Cuando estaba como Ten Como lo siempre Lo dijimos ayer Guantear Es lo único Que pasa aquí en América Nace un niño negro Y muere como niña blanca O sea Nada más aquí pasa Hasta tenía su pelito De chiquito Si Michael Jackson Con el curl No 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 Es buena Buena idea Que se Se vayan Cristalizando Fíjate nada más Cuánto tiempo Para hacer un sueño Que vaya apareciendo Realidad Ahora Uno se conocen Con unos Otros con otros Pero ya que están Como grupo Todos se llevan bien O hay algún Yoko Ono Ahí Somos como una familia Si Estas familias De cuenta De otra manera Estamos siempre juntos Practicando la música Rehearsing ¿Cuánto tiempo Van y practican Para ir a una presentación? We usually do it Like an hour or two Depending on the time Because we all have jobs And we all do different stuff Besides that So usually It all depends on the show And the capacity The show is going to be If it's going to be A real big show Like 5,000 people To 1,000 people We're really going to Spend some time But if it's like A little show With a capacity Of 75 people We'll just do 30 minutes You know It all depends on shows But we all We like to come prepared To any show That we do What I wanted to do And this is just a project That I want to start I want to go to school To school And talk to people And say How drugs really Affect people's lives Yeah They affect your lives They affect the way You think And they affect you In the long run I mean You will not be successful If you do drugs And I really just hope Laredo gives me a chance To go to school To school And give us Border boys To talk to kids And maybe in an hour It would be great So we could explain And do songs about drugs And not to do drugs And talk to the kids And you know Give them out free posters CDs, mixtapes And have a blast With the people From Laredo Perfecto ¿Ha habido niños Once, doce años Que se acerquen Que quieran cantar Participar con ustedes? Yeah There's a lot of little kids That look up to us Want our autographs And our music Means a lot Because they hear our music And they want to be What comes out in the music What we say in the music They look up to And we're role models We're role models You know To all the people We're like little superstars To little kids They don't know They think we're somebody Big here in Laredo So usually we sign autographs And they want to take Pictures with us And they hear our music And they become Really big fans Pues excelente Nos da muchísimo gusto Que hayan estado Aquí con nosotros Maggie va a poner La información de Border Boys En la página de Arcanaza Tenemos un teléfono aquí Dos teléfonos O que es lo de abajo ¿Sí? Yeah, it's two Este está bien bonito El teléfono de abajo Son números que no conocía Oye, tenemos un disco Para regalar Yeah We got two t-shirts And two CDs To the first three colors I'm guessing Ok Si hablan 9-5-6-242-6-202 Tenemos disco Camiseta ¿Y qué? Man, I think I have Some posters En flyers En posters Ok Aquí vemos A ver que hay Y se los damos Pero la información De Border Boys Que nos dio mucho gusto Conocer Saber que son diferentes De como Por ponerlos aquí también Y este Que nos echen Un teléfono Para cuando vayan Que salgan Cuando anden allá Nos llamen Para saber cómo les va Y platicarles aquí A la gente de Laredo Que gente de Laredo Anda poniendo Allá el orden En otras partes Muchísimas gracias Muchachos Que ya saben Apóyanos Thank you Laredo For having us here At 91.3 Here at the station Los dos Laredos We're going to be All over the streets Out and about If you want a CD Go ahead and contact them We have a Facebook A YouTube And we're here To serve you Laredo So you are the voice So go ahead And just You know Put us out there Así es Apoyar Laredo Gente de Laredo Hacerla que llegue Claro No sean Asina Ánimo Ánimo Se llaman Border Boys Y Asina Quiero que les diga Asina Ven Border Boys Como aquel Que estoy en la tele Vamos a un corte Y regresamos Gracias por estar con nosotros Thank you Estamos en La noche es tuya No te vayas Estéreo 91 91.3 Una buena costumbre en radio XHNOEFM 91.3 Estéreo 91 Con 50 mil watts de potencia Desde Venustiano Carranza Número 3151 Polonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulipas 91.3 Estéreo 91 Nuevo Laredo Tamaulipas Emisora afiliada A la Cámara Nacional De la Industria De la Radio Y Televisión Estéreo 91 Una buena costumbre en radio Cuando recibas un billete Te recomendamos que revistes Sus elementos de seguridad Es muy fácil Su textura es diferente A la de cualquier papel Siéntelos Los billetes tienen relieves En la imagen del personaje El numeral Y la leyenda Banco de México Míralos atrás luz Y verifica la marca de agua Fíjate en el movimiento De los caracoles En el hilo 3D Si tienes duda Acude a cualquier sucursal bancaria Para que te oriente Fíjate bien En su dinero Banco de México Estéreo 91 presenta Maravillas de la historia De Tenoch a la fecha Con Enrique Chapa Mejorada En esta edición Nos maravillamos Con la interpretación De la constitución política De México El artículo 102 Dice El ministerio público De la federación Está encabezado Por el procurador general De la república Al que nombra El presidente De la misma Con la aprobación De los senadores La misión Del ministerio público Es la de Investigar La comisión De los delitos Así Como perseguir Y entregar A los tribunales A quienes Los hayan cometido Con el fin De vigilar Que se respeten Los derechos humanos En todo el país La constitución Ordena Aquí La creación Y funcionamiento De la comisión Nacional De los derechos humanos Así Como una comisión En cada uno De los estados De la república Mexicana Me despido Con un pensamiento De Quique Y Manny El hombre Es más duro Que el hierro Más fuerte Que la piedra Y más frágil Que una rosa Proverbio Chino Estas son Las maravillas De la historia Con Enrique Chapa mejorada Sintonícenos De lunes a viernes A esta misma hora Solo aquí En Estéreo 91 Una buena costumbre Nuestra historia Y Radio Fórmula Nuevo Laredo Sufre usted de estrés Urticaria Ronchas O aburrimiento No se preocupe La noche es tuya Está aquí Ya estamos de regreso Con ustedes Patita ¿Todavía estás con nosotros? Sí, aquí estoy Perfecto ¿Y Peppers? Está dormida Oye Ya van varias Van varios días Que la encontramos Dormida Sí Ha estado llueve Y llueve Y se pone fresco Entonces le da frío Y se dormida Oye mira Te habíamos estado Preguntando por agua No nos habías dicho Aquí nomás Oye no Sí mira ¿Vieras qué nublado está acá? Yo creo que así nos cae agua A ver cómo nos va Es el vidrio Es el vidrio Está humado Bueno vamos a completar nada más Lo que pasó Un día como hoy Y ahorita regresamos contigo Pati Para que no te me vayas Muy lejos Sí Ahí estás Pepe Ok Nomás vi que Pepe dijo Estamos aquí estamos Aquí estamos Muy bien No te vayas muy lejos del micrófono Porque te damos Pau pau No para nada Bueno muy bien Un día como hoy Aparte de la goleada de Brasil Oh Bueno ni modo Si era goleada Si era goleada Y no era penal Y hoy estuvieron los border boys Aquí con nosotros Es que hoy es día importante Hay que apuntarlo por ahí Por algún lado Para que el año que entre Que digan En el 2014 Un día como hoy Se presentaron los border boys En Estéreo 91 Por primera vez Y en Arcanaza Y ahorita No los alcanza nadie Y ahora que son famosos No nos quieren ni saludar Sí No nos regresan la llamada Pero hay un Dios Que todos